¿Cómo están? Gusto de saludarles, bienvenidas, bienvenidos a Humanidades TV, a esta conversación muy especial la del día de hoy. Tenemos el gusto de compartir estos minutos con el profesor Grino Rojo, que es el director de nuestro Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos, CECLA. Fui, fui, fui. ¿Dejó de ser, profesor? No, dejé de ser hace tiempo ya. Bueno, mire, tengo hachazado mi dato, pero sí, así es profesor de literatura chilena moderna en pregrado. Soy el fundador del centro, eso es verdad. Sí, por supuesto, y un centro que ha sido señero y muy importante en el tema de los estudios culturales latinoamericanos. Profesor, en varias universidades latinoamericanas, en Argentina, en Brasil, en Costa Rica, también en Estados Unidos, en la Universidad de Colombia, autor de al menos una veintena de libros, entre ellos clásicos latinoamericanos para una relectura del canon, que es un libro canónico, para entender el canon literario de Chile. En fin, crítico con muchísimas críticas publicadas, en fin. Muchos de los que nos gusta mucho leer, consideramos la opinión suya, profesor, como un sello de garantía antes de enfrentar un libro. Y en fin, yo iría nominado por impulso de pares y de quienes lo han seguido su carrera al Premio Nacional de Humanidades. Cuestión que, como conversábamos hace un minutito, no es nada seguro, pero sí honra su larga y fructífera trayectoria. Bueno, yo agradezco, por supuesto, la nominación, no cabe duda. Y sobre todo porque salió de la gente del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos, que, como dijo, yo fundé. Ahora, quienes están ahí, en este momento, dirigiendo el Centro, son algunos de los más brillantes colegas que yo he conocido en mi carrera. Por lo tanto, digamos que la nominación venga de ellos. Es un doble honor. Profesor, y esta nominación llega en un momento muy particular de nuestro país, que es inevitable instalarnos en el contexto social y político que estamos viviendo. Pero usted, se lo quería preguntar de una manera que no es muy ingeniosa, pero que yo creo que puede ser interesante. Y es, ¿qué novelas está escribiendo en Chile, a su juicio? ¿Qué tipo de texto estamos narrando o comenzando a narrar en nuestro país? Bueno, yo creo que la cosa está mal, digámoslo así. Cuando me hacen esa pregunta, y en el último de mis libros que tiene el hombre en este momento, que son tres volúmenes sobre la cultura latinoamericana de la modernidad. Lo digo en el tercero, cuando tengo que tratar sobre literatura, si uno compara, digamos, lo que era la literatura latinoamericana, digamos, en 1950, con el panorama de lo que existe hoy, la diferencia es apabullante, ¿no? En 1950, en América Latina, estaba escribiendo Mistral, estaba escribiendo Neruda, Huidoro acababa de morir, estaba escribiendo Borges, estaba escribiendo Carpentier, estaba escribiendo Juan Carlos Zonetti, estaba escribiendo, en fin, es decir, es una constelación, tal vez la más importante, la más rica, la más profunda, la más seria, digamos, que ha producido la literatura de América Latina en toda su historia. Ahora, nada de eso, ¿no?, se puede percibir hoy día. Si uno examina, digamos, lo producido a lo largo de, digamos, en lo que yo considero el tercer periodo de nuestra modernidad, que es desde el fin de las dictaduras militares hacia acá, ¿no? Uno podría anotar en el caso chileno a Bolaño, ¿no es cierto?, a la última parte del trabajo de Diamela el TIT, y fuera de Chile el trabajo de un piglio, por ejemplo, ¿no?, como trabajo significativo. Pero realmente eso es muy escaso, ¿no?, en comparación con aquello que tuvimos en nuestra segunda modernidad, y el caso de los 150 que yo estoy señalando es bastante significativo en ese sentido. Profesor, ¿por qué ocurre esto a su juicio? Yo creo que ha habido una transformación importantísima ahí, ¿no?, y es el que lo vemos en tu orden de cosas, y de una manera, a mi juicio, sumamente peligrosa, que es la decadencia de la letra, ¿no?, es decir, la decadencia de la letra, del libro y la lectura. Esto es un hecho evidente, ¿no?, contemporáneamente, y es un hecho que está asociado, si uno le cree, digamos, al Benjamin de los cambios, digamos, sobre la base de la producción técnica, que está asociado, evidentemente, a la aparición de nuevas tecnologías. Y esas nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, lo que privilegian es la imagen, es la pantalla, ¿no?, frente a la página del libro. Ahora, evidentemente, hay libros también, ¿no?, es decir, los e-books, ¿no es cierto?, hay libros también en el mundo digital, y muy bueno que ello exista, ¿no?, pero el manejo del libro, digamos, la lectura, y esto lo he dicho en varias partes, la lectura del libro, es cerebralmente, digamoslo así, un fenómeno distinto al de la captación de la imagen, ¿no?, es decir, la captación de la imagen es una captación fulminante, es una captación muy rápida, muy profunda y muy breve, ¿no?, y que se reemplaza rápidamente. En la lectura lo que hacemos es construir significado, construir sentido, ¿no?, por lo tanto son actividades mentales distintas, y la pérdida de una, digamos, en favor de la otra es grave, ¿no?, es decir, constituye peligro cierto. No es que yo me esté pronunciando a favor de una y contra la otra, todo lo contrario, es decir, creo que la otra también es importante, pero lo que estoy lamentando es la pérdida, ¿no?, ¿cierto?, esto que llamé la decadencia de la letra hace un rato. Sí, alguna vez conversando con neurólogos y con otros decían que nosotros pensamos con palabras, y en la medida que hay menos palabras, hay menos pensamientos, finalmente, hay menos capacidad de abstracción, hay menos capacidad de mirar hacia largo plazo, y eso, claro, parece reflejarse en la medida en que el libro y la lectura pasa a ser un elemento casi, no sé, no de segunda categoría, sino que casi inexistente en muchas generaciones, bien impresionante. Bueno, basta ver los resultados, digamos, de las pruebas que se les toman a los chicos para entrar a la universidad, ¿no?, es decir, los chicos pueden dar, digamos, resultados buenos en matemáticas, en ciencias, etcétera, pero cuando llega el momento de lectura y escritura o de humanidades en general, incluyendo la historia, los resultados son desastrosos, ¿no? Son muy malos, y si uno hace clases en algunos períodos, bueno, usted, para qué decir la cantidad de alumnos que han pasado, pero el periodismo es terrible. Claro, uno recibe de pronto estudiantes en literatura que no leen. Sí, es muy raro, sí, sí. Es una contradicción en términos, digamos. Estudiantes en periodismo que no le interesa leer noticias, ¿no? ¿Para qué vayas? Todo en el teléfono hay una cosa muy rara, ¿no? Una especie de sumersión. Estamos subsumidos por el teléfono, se vive dentro de un teléfono. Bueno, claro, es decir, es cuestión, cuando uno se podía meter todavía en los vagones del metro, en que se sentaba y todos los tipos que iban al frente de uno, iban cada uno de ellos con el celular en la oreja. Oiga, y esto tiene un efecto, hay un correlato entre literatura y política, entre literatura y procesos sociales, ¿no? Yo soy un tipo de izquierda, ¿no? Siempre lo he sido, y lo sigo siendo, y supongo que me voy a morir así. Por ejemplo, los viejos partidos de la izquierda chilena eran centros culturales también, ¿no? Es decir, es la herencia de Recavarren, ¿no? Es decir, para Recavarren la cultura era un elemento absolutamente fundamental en la formación de los trabajadores. Y de ahí que los partidos tradicionales de la izquierda chilena fueran, en cierto sentido, escuelas también, ¿no es cierto?, de esos militantes. Bueno, todo eso ha desaparecido, es decir, no está en ninguna parte. Es decir, hoy día se habla, digamos, de la distancia que existe entre la política oficial, los partidos, etc., ¿no es cierto?, y la masa popular, bueno, si esa distancia está creada desde el interior de los partidos, ¿no? Es decir, justamente esas escuelas, ¿no es cierto?, eran uno de los nexos fundamentales que permitían que se mantuviese esa relación, y esa relación está perdida. Y esto es grave. Claro que es grave. Y se notan los liderazgos también, ¿no? Claro, claro. Bueno, una de las cosas que a mí me alegra mucho, ¿no? Yo no soy un político militante, tengo ideas políticas, pero no milito en ninguna parte, pero me alegra mucho esto, digamos, esta inyección de frescura, por decirlo de alguna manera, que se ha producido en la política chilena con la aparición de gente muy joven, ¿no? Creo que eso es bueno, que eso es sano, y además esa gente muy joven es mucha de ella gente formada, y que probablemente puede, está en condiciones, digamos, de hacer contribuciones importantes a nuestra cultura y a nuestra historia, ¿no? Volvamos a nuestra literatura nacional, profesor, usted nos decía, ha sido una mirada a nivel latinoamericano y la pobreza de hoy reflejada o mirada en el espejo de los 50, incluso principios de los 60. ¿Eso se da también muy claramente en la literatura chilena o hay brotes que son atractivos en este último tiempo? Yo ya te decía, ¿no? Es decir, en narrativa, en la... Bueno, pongámoslo así, en la historia de la literatura chilena, y yo estoy publicando una historia en este mismo momento, que va justamente... Estamos editando el cuarto volumen, no sé, es una historia en cinco volúmenes que no se ha hecho nunca en este país, y para la cual debo decir que no hemos tenido ayuda alguna de tipo oficial, ¿no? No es verdad, eso es un parte de la historia. No, 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 claro, es parte de la historia y es significativo con respecto a esto mismo que veníamos discutiendo, digamos, sobre el descuido que hay de estas cosas. Bueno, en la historia de la literatura chilena, el peso mayor lo ha llevado la poesía, ¿no? Tradicionalmente, ¿no? Yo diría que a lo largo del siglo XX, es decir, en el siglo XIX fue la historia, hacia el fin del siglo XIX aparecieron los primeros novelistas de importancia, y luego en el siglo XX ha sido la poesía. Ahora, la poesía sigue siendo bastante significativa hoy en Chile, ¿no? Yo creo que lo más importante en términos de grupo, digamos, en términos de tendencia de la poesía chilena actual es la poesía mapuche, ¿no? Y dentro de la poesía mapuche, extraordinariamente significativa, me parece la poesía de mujeres mapuche. Ahora, dentro de esa poesía mapuche, y en el lado de los hombres, ¿no? Poetas como Jaime Wenun, ¿no es cierto?, o Elicura Chihuaylaz, son poetas de gran, gran nivel, ¿no? De extraordinario nivel. Esa poesía es una poesía poderosa, ¿no? Es una poesía significativa. El libro de Wenun, que yo prologué y que publicó Fondo de Cultura, que vienen tres de los libros fundamentales de Wenun reunidos en un solo volumen, es absolutamente sensacional, es decir, es uno de los grandes libros de poesía de América Latina, digamos, del último tiempo. En cuanto a Elicura Chihuaylaz, ni qué decir, se tiene, ¿no? Es decir, además de su ensayo magistral, ¿no es cierto?, en el que le hablan a los chilenos, está su poesía, que también es muy significativa. Y lo mismo pasa con las mujeres, ¿no?, con Pinda y otros. Esa es la poesía. También la poesía de mujeres, ¿no?, es significativa en este momento en Chile. Hay toda una generación de poetas, ¿no?, de alrededor de los 50 años en Chile, ¿no?, que es la generación de Elvira Hernández, ¿no?, la generación de Verónica Sondec, que son realmente muy, muy significativa. Significativo también, ¿no es cierto?, es el aporte de Thomas Harris, ¿no?, en poesía, que es un poeta también de gran nivel. Ahora, en narrativa la cosa no es tan generosa, nunca lo ha sido, pero creo que hoy día es aún menos generosa que lo que pasa en poesía. Yo señalaba el caso de Bolaño, que se nos fue, desgraciadamente, muy temprano. Muy joven, muy joven. 50 años. 50 años tenía. Y el caso de Diamela, que Diamela, con mucha regularidad, digamos, cada dos años, más o menos, ¿no es cierto?, publica una novela nueva. Yo acabo de escribir sobre ella un trabajo largo para un volumen que está publicando en Cataluña, sobre grandes novelas chilenas, y viene ahí un ensayo sobre el trabajo del Tite. Pero ahí, digamos, lo más reciente es lo de ella, lo de Bolaño, una de las últimas cosas de Cármeta, ¿no? Pero más narradores, más jóvenes que eso, que sean significativos, ¿no? Es decir, que, digamos, yo podría nombrar Costamaña, por ejemplo. Se le iba a proponer. Claro. Costamaña, me parece, también he escrito sobre Costamaña, como alguien, digamos, de nivel, pero no es mucho más, ¿no? Hay como una tendencia, y no solo en la novela chilena, profesor, no sé si usted lo comparte, como a escribir más bien guiones que novelas, que son como muy visuales, muy atractivos, en términos que entretienen, pero que después uno dice, ¿qué fue lo que leí? Y no se acuerda mucho. Lo que se ha producido, digamos, es el fenómeno inverso a lo que se produjo alguna vez. Cuando nace, ¿no es cierto?, la pantallización cinematográfica, el cine se nutre con la novela. Hoy día, digamos, la novela se está pantallizando, es decir, la novela se está convirtiendo, digamos, en subserviente del cine. Y eso muestra la tendencia a la que yo me refería temprano en esta conversación, es decir, la tendencia al predominio de la imagen, al predominio de la pantalla, digamos, en la cultura contemporánea. Eso tiene un elemento económico también, porque en la medida que los libros se venden, sí más, bueno, es tan obvio, ¿no? Si hay un público más vacío, y ese público está demandando una novela de rápida lectura y de, bueno, entretenida rápido y que se termine luego. Y además que si los chicos no leen, usted difícilmente podría hacerlo leer la guerra y la paz, por ejemplo, ¿no? Uf, sí. O algo por el estilo. Hay una tendencia a novela histórica, no sé qué le sugiere a ustedes, no en Chile en particular, pero en España y en Italia, Posteguillo y otro, que de pronto puede ser un aporte interesante. Yo no sé si tanto en este momento, ¿no?, hubo eso. En Chile quien lo ha hecho mejor, ¿no?, a mi juicio es Jorge Guzmán. Jorge Guzmán tiene una novela, digamos, que a mi juicio es una de las obras más hechas de la novelística chilena, que es, ahí, esta novela, no me acuerdo el título en este momento, pero, en fin, es la novela sobre la fundación de la nación, ¿no?, es decir, sobre portales, ¿no?, es una gran, extraordinaria novela, ¿no?, por lo mismo, es decir, porque es una buena novela en tantos novelas, pero es una novela que además, digamos, se hace cargo, ¿no?, de un momento fundamental del nacimiento de la nación, ¿no? Es decir, yo podría contrapuntear esa novela, por ejemplo, a las novelas de la destrucción de la nación, como ocurre con las de Donoso, por ejemplo, que me interesa a la misma generación de Jorge Guzmán. Profesor, en el ensayo, ya que estamos viendo la... que es otro de los pilares en algún momento, ¿usted ve que tenemos en este minuto... hay algunos intelectuales jóvenes que están produciendo y que uno puede encontrar particularmente en revistas, que circulan en grupos pequeños, digamos, pero hay un intento de producción de ensayos que valen la pena, pero ¿cómo lo ve usted? ¿En relación a otro momento y en relación a su significado real? Es que ahí yo creo que hay que hacer una distinción, que yo le he hecho también, digamos, en alguno de los trabajos teóricos míos, que es la distinción entre el tratado y el ensayo, ¿no? El tratado, digamos, es una obra de elaboración de conocimiento, ¿no? Es decir, es una obra en la que se articulan, se estructuran, digamos, ciertos conocimientos con vista a la comprobación de ciertas tesis, etcétera, ¿no? El ensayo es otra cosa, ¿no? El ensayo es esto que inventó Montesquieu, ¿no? Es decir, es un dejar correr la pluma, ¿no? El propio Montesquieu decía que lo que a él le gustaba, por sobre todas las cosas, era empezar por cualquier parte, ¿no? Y que, claro, y que lo llevara, digamos, el impulso, el impulso mismo de la letra. Entonces, bueno, ese, ese, propiamente, con esa, de esa manera nace el ensayo, ¿no es cierto? Y con esa, y con esa, con ese espíritu, digamos, se mantiene a lo largo, a lo largo de su historia. Ahora, si uno aplica eso, en el caso chileno, ensayo o ensayista propiamente tales, ¿no? No son muchos los que ha habido. Y, de nuevo, los mejores que ha habido son en nuestra segunda modernidad. Gente como Benjamín Suelcazó, como Lucho Yarsún, eso será el ensayista, ¿no? Además, en el caso de Lucho Yarsún, de una manera muy extraordinaria, porque Lucho Yarsún publicó, durante su vida, libros que se leyeron poco, entre ellos, su ensayo sobre la cultura chilena, etcétera. Lo más brillante de Lucho, uno lo puede considerar el ensayo en cierto sentido, es su autobiografía, ¿no? Es decir, no su autobiografía, sino más bien su diario, el diario íntimo de Lucho Yarsún, donde va anotando diariamente lo que ocurre. Y eso es absolutamente brillante, digamos, como la experiencia de un intelectual del medio siglo, del medio siglo de Chile. Ahora, contemporáneamente, el ensayo es lo de Elicura, no lo de Chihuahua, ¿no? Que no está haciendo un tratado sobre la cultura mapuche, ¿no? Que es lo que hace Pepe Bengoa, por ejemplo, ¿no? Sino que lo que está haciendo es contando su experiencia mapuche, ¿no? Su experiencia y la experiencia de su pueblo, eso es poco lo que se ve, ¿no? Ahora, en el caso mío, yo intento hacer las dos cosas, ¿no? Porque pienso que Marx escribió El Capital, pero que también escribió El Manifiesto Comunista. Profesor, como para ir terminando esta conversación, no podemos dejar de hablar un par de minutos que sea del proceso político chileno actual, digamos. ¿Cómo lo ve usted? Usted ya nos ha dicho, domiciliado desde la izquierda, pero con la libertad de no tener un domicilio con timbre y estampilla. ¿Cómo ve este proceso? ¿Cómo ve esta Convención Constitucional, lo que estamos viviendo? Bueno, lo que pasa en el país me parece desastroso, pero lo que viene en la Convención Constitucional me llena el alma de esperanza, ¿no? Es decir, creo que efectivamente de ahí, ¿no es cierto?, puede salir buena parte de la solución de nuestros males, ¿no? Ahora, yo creo que hay dos cuestiones en esa convención que habría que tener en consideración. Yo creo que el tema de fondo de esa convención es el Estado. O sea, de lo que se trata, ¿no es cierto?, es de imaginar un nuevo Estado que recoja las demandas y que las convierta en derechos. Esto me parece que es el tema del fondo de esa convención. Las demandas están ahí, ¿no es cierto? Lo que llaman el estallido social, y que para mí fue una rebelión popular, que se produjo en octubre del 20, ya ni me acuerdo a estas alturas. ¿Del 19? Del 19. Las demandas, digamos, quedaron establecidas, ¿no?, de ahí y de ahí en adelante. Ahora, lo que tiene que hacer esa convención es recoger esas demandas, ¿no es cierto?, diseñar un tipo de Estado, y dentro de ese tipo de Estado, diseñar una batería de derechos, ¿no?, y convertir al país en un país de derechos, ¿no?, y esto, como digo, a mí me llena, me llena de esperanza. Y esta es una de las cuestiones. Y la otra de las cuestiones que creo que es absolutamente fundamental y que lo he dicho en varias oportunidades, es que la cuestión cultural tiene que ser central, ¿no?, que se tiene que entender de una vez por todas que la cultura no es la quinta rueda del carro, sino que la cultura es el tamiz a través del cual experimentamos lo real, ¿no?, y que por lo tanto no puede ser la quinta rueda del carro. Y que convertirla en la quinta rueda del carro es fatal, ¿no es cierto?, porque va a dar, digamos, al terreno de una sociedad de la, como decían Adorno y Orchheimer, ¿no es cierto?, una sociedad de la calculabilidad, ¿no?, y no queremos una sociedad de la calculabilidad, una sociedad de la calculabilidad de la organización y de la administración, decían Orchheimer y Adorno, no es eso lo que queremos, lo que queremos es una sociedad de derechos, ¿no?, es decir, una sociedad en que las personas, ¿no es cierto?, el bienestar de las personas, la felicidad de las personas, como dice la Constitución de los Estados Unidos, ¿no?, esté en el centro, digamos, de la discusión, ¿no?, es decir, no es trabajar, digamos, para tener cifras macroeconómicas, digamos, que parezcan satisfactorias, sino que trabajar, digamos, para que las personas vivan mejor, ¿no?, esto yo creo que es absolutamente esencial y creo que está a la mano, ¿no?, en esta nueva Constitución que tenemos en perspectiva. Profesor Grino Rojo, le quiero agradecer, como siempre, la gentileza de conversar con Humanidad y el gusto de compartir estos minutos. Gracias por haberme invitado. Esta es su casa, no es un invitado acá, pues. Un gusto, como siempre, profesor. Muchas gracias. Y a ustedes que nos acompañan, muchas gracias. En cualquier momento nos encontramos en estas conversaciones en Humanidades TV.